Comenzando Comenzando por la campana desde arriba Creciendo en forma circular Empezando a caminar Repitiendo algunas veces tus palabras Y esperando en su lugar Aprendimos a volar Siempre yo te sigo toda la parte A veces yo no puedo Pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo toda la parte A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Yo te quiero de verdad Sobre tierra que embarraba un recuerdo Comprendimos el señal La única verdad Convirtiendo lo que nos pegaste en un circuito Asfixiando la pared También pudimos ver la realidad Siempre yo te sigo toda la parte A veces yo no puedo Pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo toda la parte A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Señalando todo lo estampado desde arriba Creciendo en forma circular Logramos mostrar la realidad Logramos mostrar la realidad Repitiendo algunas veces tus palabras Asfixiando la pared Todo vuelve a comenzar Siempre yo te sigo toda la parte A veces yo no puedo Pero quiero agradezco La alegría que me das Siempre yo te sigo toda la parte A veces yo no puedo Aunque lo deseo Pero yo te quiero de verdad Vamos levanten las copas Amigos míos Vamos a celebrar Estar unidos Hoy quiero recordar Toda nuestra amistad Esta noche vamos a festejar Nuestros brazos en alto Se están sintiendo Que nuestros corazones Se están uniendo Hoy vamos a brindar Vamos a festejar Hasta que nuestras copas No choquen más Vamos levanten las copas Amigos míos Vamos a celebrar Vamos a celebrar Estar unidos Hoy quiero recordar Toda nuestra amistad Esta noche vamos a festejar Nuestros brazos en alto Estar unidos Estar unidos Que nuestros corazones Estar unidos Hoy vamos a brindar Vamos a festejar Vamos a festejar Hasta que nuestras copas No choquen más Estar unidos No choquen más Que no contra No contra Es unidos Estar incluso Que nuestros corazones ¡No levanten la sopa, amigos míos! ¡Vamos a celebrar esta noche! ¡Hoy quiero recordar toda la calientad! ¡Esta noche vamos a celebrar! ¡No levanten la sopa, amigos míos!